Mi nombre es Jordi Dalmenara, soy gerente administrativo y financiero de la empresa teletrading. Nos dedicamos, somos una empresa de ingeniería con un proceso integrado de fabricación con 22 años en el mercado. Nosotros lo que fabricamos son lo que se llama piezas de desgaste, básicamente orientada a la industria papelera. Actualmente más o menos el 55% de nuestra venta está orientada al mercado local, atendemos aproximadamente el 95% del mercado papelero peruano y a nivel de exportación o a nivel del exterior exportamos a países como México, Centroamérica en general, llámese Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Estamos también en Sudamérica, estamos en Ecuador, Colombia, Argentina, Chile. Próximamente estamos pretendiendo entrar en el mercado boliviano y Paraguay y Honduras. Hemos crecido en cuanto a niveles de venta se refiere 40%, 40%. Y en lo que se refiere a la proyección de venta para el 2017, creemos que vamos a, conservadoramente hablando, vamos a tener un crecimiento de por menos 25% con relación al 2016. En los últimos tres años hemos invertido básicamente en equipos de investigación y desarrollo. Nos hemos enfocado mucho en potenciar un laboratorio al que le llamamos laboratorio de pulpo de refinación, donde lo que hacemos básicamente es simular condiciones iguales o más agresivas a las que están expuestas nuestras pizzas en las plantas de nuestros clientes. Y básicamente nuestras inversiones han sido orientadas a eso. Estamos ampliando nuestra oferta de productos con la cual llegamos a nuestros clientes y por otro lado estamos creciendo también en la cantidad de clientes atendidos en el exterior. Creemos que nuestro crecimiento a nivel de mercado extranjero el próximo año va a tener un crecimiento importante. Somos una empresa que le gusta cumplir con lo que ofrece. Tratamos de ser muy, muy puntuales en lo que significa tiempo de entrega y lo que significa una atención personalizada. Siempre tratamos de que el cliente se sienta con nosotros, que está siendo atendido de forma personal y de forma directa.